Ya cuando empieza uno a verse así como un acordeón, entonces sí, hace así una retocadita. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Está muy acartonada. Niurka Marcos cuestiona los arreglitos de Ninel Conde. La reina del escándalo no deja de acaparar las cámaras de la prensa, señores. Esta vez, Niurka, quien se encontraba posando con el cirujano estético Gamayliel, dejó incluso que le tocaran el rostro, siendo uno de los pocos hombres que tuvieran ese permiso. Pero eso no es todo, la cubana también aprovechó para arremeter en contra de su archienemiga Ninel Conde. Y su nuevo y controversial prometido, Larry Ramos, quien enfrenta en Miami varias demandas por fraudes millonarios. Ninel no me va a pelar ahorita porque está c***o rico con el macho ese que será un loco, como están diciendo y todo, pero está buenísimo. Sobre sus recientes declaraciones, apodando a las exparejas de Ninel Malandrines, comentó. Bueno, eso está demostrado, ¿no? La cadena de maridos que ha tenido todo ha sido un c***ito. A la bailarina cubana le recordaron las advertencias que le hizo a Ninel sobre su anterior pareja, Giovanni Medina, con quien ahora está enfrentada por la custodia de su hijo, Emanuel. Ahí está la prueba, cuando el que no calla, no escucha. El que no escucha, no aprende. Y el que no aprende, no avanza en la vida. Pero volviendo al punto inicial, Niurka no dudó en recordarle a Ninel sus retoques estéticos. El punto es que estamos hablando de la belleza y de la estética, y Ninel ya está muy acartonada. O sea, yo creo que si se le va un hilo se le rompe toda la costura. De igual manera, la prensa quiso saber su opinión en cuanto a los labios de la mexicana, ya que aparentemente ha tenido un cambio tras su viaje a Turquía. No, pero eso de los labios es que p*** mucho seguro. Ya déjenla en paz. En varias ocasiones, Niurka ha criticado el aspecto de Ninel e incluso la ha llamado silicón, en referencia al mote de bombón, con el que también se conoce a Conde. En el mismo encuentro con los medios, Niurka tocó el tema de su polémica con Montserrat Oliver e insistió en que sí la corrió de su programa Montse y Joe. Ella me dijo vete y me fui. Si fue broma, me hubiera avisado. Además, no me ha buscado y tiene mi WhatsApp. Pero a mí no me importa eso, no espero sus disculpas. Ella me dijo vete y me fui. Y quedó la historia para toda la vida. Montserrat corrió a Niurka y la mandó hasta la Mérida. Montserrat corrió a Niurka y la mandó hasta la Mérida.